Vamos Vamos A unir nuestras tierras Que juntas Despunten su aroma Y su vigor Vamos Una nueva cadena A fundar Con un fresco Modo de pensar Y así en ayer Transformar Nuevas técnicas Emplear Más apoyos Alcanzar Y con ello asegurar Que nuestro ingenio Crecerá Porque Si hay que conocer mi suelo Es lo primero Prepararlo Para la alabranza Hay que lograr Que haciendo subsuelo Y multiarado Retendré en la humedad Que de dos a tres pasos De rastra Hay que aplicar Porque Ya la fechidad De siembra Es el refuerzo Que sin duda Mi cosecha Habrá De duplicar Que el sistema Que los viña o doble surco Siempre la ha de incrementar Que elegir la variedad De mi semilla Es esencial Y sigue Porque De fertilizar De forma balanceada De fertilizar Y de la un buen empleo Debo de lograr Ahorrar agua es esencial Manejar de forma integrada Lo que la pueda dañar Lo que la pueda dañar Sustender el riego A tiempo antes De cosechar Vamos Cortando la caña En verde En verde Para nuestras afras Aumentar Vamos Dejando las quemas Atrás Usando Los restos para abonar Vamos A unir nuestras tierras Vamos Que juntas A todos Nos rindan Mucho más Vamos Contentos El doble A ganar Para Nuestra Gente Impulsar Si Logramos Compactar Nuestras tierras Ya verás Su riego Tecnificar Con El agua Necesaria Y Bien Cuidada Que obtendrás Azúcar Porque Sé que proteger Desde mi suelo Es la promesa De mi suelo Y a mis hijos Y a sus hijos Con orgullo He de heredar Que cañeros Rufadores Todos ellos Como yo Haremos ganar A esta industria A nuestra gente A nuestro México Sin par Porque Sé que puedo Creo en mi Y en ti Me comprometo A cambiar Desde mi vieja Forma De pensar A poner Todo mi empeño Y mi paciencia Para poder Transformar Este campo Que es mi fuerza Es mi sueño Es mi hogar Vamos Cambiando La historia De estas tierras Que vuelen a azúcar Y a raudar Vamos Con un mismo aliento A forjar Un campo Que no tenga igual Que no tenga igual Vamos 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 Vamos